¡Fueños, veintidós, seis! ¡Fueños, veintidós! ¡Fueños, veintidós! ¡Fueños, veintidós! Estudia el niño su camino para cuando fuera viejo no se apartara de él. Eso es lo que aprenden siempre los niños. Bueno, ahora nos acompañan unos niños nuevos. ¿Cómo se llama, mi amor? ¿Cómo se llama? ¿Y el más que el niño, cómo se llama? ¡Alecs! Y el otro chiquitito. Bueno, y anda por ahí el otro chiquitito. Bueno, son los niños de mi hermano Iván y el hermano son bienvenidos también a la casa de papá. Ahora, pues, les pusimos un dibujito del hermano Jorge. Mi hermano Jorge les dio una enseñanza y les pusimos un correcaminos y un lobo. El lobo viene siendo el enemigo que quiere atraparnos siempre y el correcaminos somos nosotros que nos queremos escapar de las galas del lobo, ¿verdad? ¿Y cómo fue la enseñanza? Pues, les expliqué que hay una lucha, ¿no? Es una cadena de la noticia ahí, pero que en realidad en la vida real nosotros somos como el correcaminos, ¿no? Pero por eso les pedí que les dibujaran ángeles arriba del correcaminos y arriba del diablo, no sé qué hayan... y arriba del coyote, que es el mal, no sé qué hayan dibujado. Pero, pues, es una enseñanza que a mí me ha enseñado mucho, ¿no? y se quedó en una canción y... ¿y qué iban a decir después de vivir? Bien. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!